Y vamos a un resumen de lo más importante que le estaremos informando esta mañana. El próximo jueves, el 3 de enero, se va a dar a conocer el nombre del gobernador interino de Puebla. Javier Biestro, titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso Poblano, rechazó que haya presiones de parte del gobierno federal para que se dé este nombramiento y lo dijo así. No, miren, así no son las cosas. Hay que esperar de todos modos, obviamente que así como estamos coordinados con las demás fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, también coordinarnos obviamente con el gobierno federal es un tema de Estado, ¿no? Pero todavía ni se define si va a ser México. El también coordinador de los diputados de Morena dice que las fuerzas políticas trabajan para que el Ejecutivo local sea nombrado por unanimidad, que va a ser muy complicado. Subraya que el mandatario interino deberá de garantizar la gobernabilidad en Puebla hasta que resulte electo un gobernador constitucional. Dice que las elecciones podrían llevarse a cabo entre el mes de abril hasta el mes de junio del año que viene para que haya, por ley, por mandato, primero un interinato, después un proceso electoral y luego un nuevo gobernador. Remarcó que el nuevo gobierno será incluyente, volcado a la ciudadanía y no será un gobierno de mentiritas, así lo dijo, textualmente lo estoy citando. Jesús Rodríguez Almeida, encargado del despacho del gobierno poblano, decretó luto estatal durante tres días por la muerte de Marta Erika Alonso, gobernadora constitucional de ese estado y de su esposo, exgobernador Rafael Moreno Valle, quien fuera coordinador del PAN ante el Senado, y tres personas más que iban a bordo del helicóptero Augusta que se precipitó a tierra el pasado 24 de diciembre. El piloto y copiloto y el ayudante de la gobernadora y del gobernador, también hay que decirlo porque estaba muy cerca de los dos, el decreto incluye el izamiento de la bandera a media hasta en todas las plazas públicas del estado y la colocación de un moño negro en señal de duelo en todas las entradas principales de las oficinas públicas en el estado de Puebla de este día hasta el próximo 30 de diciembre. La bancada de Morena en el Senado aceptó discutir la instalación de una comisión especial legislativa que investigue y dé seguimiento al accidente aéreo en el que mueren la gobernadora y su esposo, el líder del Senado por la parte del PAN. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, asegura que sí hay disposición para que se lleve a cabo una indagatoria profesional, transparente y clara. Dice que es necesario analizar los alcances de la comisión dentro de un acuerdo forzoso, acuerdo parlamentario, juzgó conveniente que participa el mayor número de peritos externos, además de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y de Comunicaciones y Transportes, ambas, o sea, la que lleva Durazo y la que lleva el ingeniero Jiménez Espriu. Se pronunció a favor de la mesura, la prudencia y la no polarización del caso de Puebla, que ya de suyo está polarizado. El proceso de reconciliación en el país impulsado por el presidente de México debe de continuar. ¿Reconciliación con esto de mezquinos y cosas de estas? En fin, senadores del PRI y del PAN demandan al presidente que detenga su discurso este de la polarización que dice Ricardo Monreal que nos está dando. Luego de que calificara como mezquinos, neofascistas, canallas, a quienes exigen se esclarezca el accidente aéreo en el que murieron la gobernadora y su esposo, el líder del Senado, por parte del PAN. Legisladores del Blanqueazul destacaron que el jefe del Ejecutivo debe asumirse como presidente de todos los mexicanos y no seguir dividiendo y garantizar una investigación que sea profesional e independiente. Héctor Larios, el secretario general del PAN, dice que Andrés Manuel López Obrador ha sembrado discordia de manera sistemática y que esto ahora es lo que está cosechando. En el PRIismo, si es que todavía el PRI tiene voz, en voz de su coordinador en el Senado, que es Miguel Ángel, nada menos que Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó los calificativos del tabasqueño, dice que estas expresiones favorecen un clima de encono y, en todo caso, el presidente está obligado a poner nombre y apellido para que las personas a las que se refiere puedan responder. Surreyó que en lo que toca Andrés Manuel López Obrador, este debe de concentrarse solamente en esclarecer el accidente en el que perdió la vida Erika Alonso para evitar más especulaciones. Y miren, ahí creo que el presidente López Obrador se ha afanado, se ha empeñado en hacerse a un lado del accidente que puede resultar un acto criminal, haciendo ver que él se lava las manos y que en ello no tuvo absolutamente nada que ver, aunque le tenía a Puebla en la congeladora y a la gobernadora también, así como a Rafael Moreno Valle, que fue el que encabezó en vida la mayor cantidad de proyectos en contra de las iniciativas del presidente y de Morena. La oposición en la Cámara de Diputados impugnó a los superdelegados. El PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para combatir, entre otras cosas, a la figura de los superdelegados. Argumentaron que esta viola la soberanía de las entidades federativas y permite la aparición de un sistema obviamente centralizante, porque los superdelegados no le responden al gobierno del Estado, le responden al presidente de la República, lo que rompe el esencial federalismo que es la argamasa con la que se junta la República en nuestro país. También advirtieron, provoca un Estado generalizado de incertidumbre en perjuicio de los principios de legalidad, de seguridad jurídica, ya que se les asigna un amplio margen de discrecionalidad para operar y crear su propia estructura en torno a programas que entreguen beneficios sociales directos a la población. No debemos de olvidar que este gobierno, el de López Obrador, apunta para ser un gobierno muy paternalista, muy subsidiario con las causas de los más pobres, que está bien, el único asunto es que no sabemos de dónde van a salir todos esos recursos. Bueno, ahora por ello es que se ha presentado este presupuesto de egresos para el año que entra, tal vez lo más controversial que en términos de presupuesto de egresos para un año siguiente se tenga memoria en la historia de los gobiernos recientes en nuestro país. Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos dentro y fuera, dentro y fuera de petróleos mexicanos participan 15 dependencias y 4 mil elementos de las Fuerzas Armadas para custodiar puntos específicos en instalaciones de petróleos mexicanos. Este plan destinado a frenar el huachicoleo en realidad inició el pasado 20 de diciembre. El presidente de México informó que el robo de combustible significó una pérdida de más de 60 mil millones de pesos en el año que está por terminar. Dice, esta actividad del huachicoleo será considerada como un robo a los bienes de la nación, que lo es, y a los recursos públicos por lo que se le va a catalogar como delito grave sin derecho a fianza. Lo que implica, en cuanto a fuga de dinero público, es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales, una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos. Que es un poco menos que la tercera parte de lo que va a sepultar el presidente López Obrador en las obras de Texcoco, en el aeropuerto de Texcoco. Pero, a mí, mira cómo se trata de desperdiciar, pues, el que desperdicie está bien, ¿no? Después de todo, esa es una política que ha promovido el propio presidente de la República. Y dicho sea de paso, para combatir al huachicoleo, este combate no puede ser completo si no combates la venta, bueno, el robo y la venta del hidrocarburo y la compra del mismo. Porque tanto peca el que mata a la vaca, ya lo saben ustedes. En su oportunidad, Alejandro Gertz Manero, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, informó que se inició el proceso penal contra tres sujetos presuntamente involucrados en el huachicol, adentro, adentro de petróleos mexicanos. Y el Ministerio Público Federal ha iniciado los procedimientos penales contra tres de estos individuos que sus nombres no los podemos dar para no generar un problema al debido proceso. Para no generar un problema al debido proceso. El presidente de México también y la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, realizaron un recorrido de supervisión por obras de la ampliación de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. ¿Habrán llevado a Marcelo Ebrard? Me pregunto Beto García Sarubi. Así es, Pedro, pues seguramente ha hecho esta actividad y es que te estaba yo precisamente escuchando en estos momentos la conferencia de prensa de Andrés Manuel el que más allá. Ah, estabas bien, estabas bien. Exactamente, andaba yo muy pendiente de eso. Te agarré en tres y dos. Yo hasta pensé que era una broma. No, 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 ¿sabes qué? Te agarré en tres y dos porque la línea 12 del metro que va a supervisar el día de ayer el presidente de la República yo creo que tendría una evocación hermosa si fuera Marcelo Ebrard, ¿verdad? Sí, y fíjate que... Después de todo le causó un descalabro al presupuesto de la Ciudad de México de más de 40 mil millones de pesos. Y ha sido un tema simbólico el de Marcelo Ebrard. Hay que recordar que esta línea provocó la ausencia de Marcelo Ebrard durante más o menos cuatro años cuando se fue a vivir a París e hizo todo un recorrido por Europa en el cual se le veía desayunando y comiendo en restaurantes de lujo allá en la capital parisina, ¿no? Y que fue además detenida. Ahí hubo una negociación y eso creo que no lo podemos negar. La negociación entre algún grupo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto con Miguel Ángel Mancera porque sí había una intención de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de llevar a las autoridades a Marcelo Ebrard. Y fue un enfrentamiento total que hoy estamos viendo muchas de las actitudes de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México precisamente para tener una vamos a ponerle revancha política entre Claudia Sheinbaum y Miguel Ángel Mancera al grado de desaparecer hasta el nombre de la Ciudad de México. Entonces, este enfrentamiento entre Marcelo Ebrard y esta parte del PRD encabezada por Miguel Ángel Mancera es lo que hemos tenido hoy como un enfrentamiento dentro de las izquierdas que hay que recordar que la izquierda mexicana es muy difícil siquiera de dialogar entre ellos y es por eso de que siempre habían tenido un conflicto. Ahora, el ala de la izquierda que está en el poder con Andrés Manuel López Obrador es también una ala que es revanchista y hoy lo estamos viendo en muchas de las declaraciones del propio presidente de la República. Marcelo Ebrard hubiera estado genial que estuviera en esas líneas en ese paseo y estaría genial a ver si realmente diera algún tipo de explicación. Ah, porque eso sí, Pedro, en este país y no es porque sea 28 de diciembre no pasa nada y nadie tiene que dar explicaciones. Nadie, absolutamente nadie. Hubiera sido bueno que hubiera ido Marcelo Ebrard acompañado del presidente de la ICA y del presidente de Bombardier para ver si finalmente se ponían de acuerdo para ver cómo es que corría esta línea 12 del metro en la Ciudad de México que por cierto en los avances de lo que certificó el día de ayer el presidente hay 29% de avance y recursos ejercidos hasta el momento por 3.018 millones de pesos. El financiamiento utilizado de 2013 a la fecha representa el 26% del total destinado para el proyecto contemplado en 9.538 millones de pesos. El presidente aseguró que en el presupuesto de egresos de la federación aprobado recientemente por la Cámara de Diputados hay recursos suficientes para concluir tanto la ampliación de la línea 12 como el tren interurbano México-Toluca que está atrasado en serio. Ambas obras considera podrán quedar concluidas en los próximos tres años. Eso fue lo que dijo. Tengo tres años pero si las empresas se aplican se avanza se va resolviendo el que se puedan liberar tramos de construcción yo creo que el compromiso más importante para con los vecinos es de que se termine rápido la obra. el compromiso es de que ya se dispone del financiamiento necesario para el primero de enero echar a andar los programas sociales prometidos por el gobierno federal enfatiza Mario Delgado líder de Morena en la Cámara de Diputados reitera que no hay marcha atrás en la ley federal de remuneraciones que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de México el programa de pensión para el bienestar para las personas adultas mayores tendrá un presupuesto de 101 mil 500 millones de pesos lo que significa un aumento real del 148% con respecto a lo que fue el plan en el 2018 que percibió 40 mil 996 millones de pesos de acuerdo con información del presupuesto de egresos de la federación para el año que viene el programa para adultos mayores absorbe 67% del presupuesto de la ahora llamada Secretaría del Bienestar que tendrá recursos por 150 mil 606 millones de pesos si es que tomamos en cuenta a los adultos mayores y a los chavos estos llamados ninis que tendrán una pensión fíjense que si lo comparamos con el salario mínimo a mí me conviene más ser nini que digamos que estar en un proyecto de un salario mínimo así como quedó en los 102 pesos es preferible ser nini que recibir un salario mínimo y esto es algo asaz inconveniente hacemos un corte y también fíjate Pedro estaba yo viendo ahorita que venía para el piso 4 del World Trade Center que la gasolina pues sigue estando arribita de los 20 pesos 20 16 es lo que veía en algunas gasolineras y me ponía a pensar mira está bien que se bajen los salarios de burócratas creo que en específico de los altos funcionarios pero esto también repercute en una baja de salarios digamos que en la clase media en los trabajadores de clase media en burócratas de clase media que de alguna manera son los que más gastan en este país sobre todo por los servicios por los requerimientos que tienen aquí valdría la pena decirle a estas autoridades sobre todo de las hacendarias y de presupuesto que también habría que ver cómo vamos a valorar el impacto real del salario no solamente es bajar el salario sino que este te alcance para lo principal con lo que estás haciendo el trabajo porque si te bajan el salario y la gasolina sigue igual y los productos siguen iguales y los servicios siguen iguales entonces si vamos a meternos en un serio problema de carestía en este país y creo que ese es uno de los pendientes para el 2019 no solamente vale la pena bajar las cosas como una bandera propagandística de un gobierno que quiere dar la diferencia sino también un verdadero poder adquisitivo del salario que nos alcance y que no nos tumbe porque cuando estas clases medias son afectadas ahí realmente vienen cosas como lo que está pasando ahí en París Pedro lo que va a pasar más adelante el año que viene que ya hay amagos importantes de que tengamos el año que viene una inflación por arriba de lo esperado y esto digamos en inflación directa podría llegar hasta el 5% y en inflación subyacente podría llegar a una cifra de por lo menos dos dígitos los dígitos Gracias.